Recibimos la respuesta a un pedido de informe que hicimos con respecto a un suceso en la Junta Local de La Paloma. Voy a hacerle llegar a la mesa, señor Presidente, dicha respuesta a ese pedido de informe para que usted lo haga llegar a la Comisión, si el reglamento lo permite, usted lo haga llegar a la Comisión de Equidad y Género de la Junta para trabajar en torno a ese pedido de informe. En otro punto, señor Presidente, la Comisión, el movimiento de usuarios de la salud de la ciudad de Durazno, nos manifestaban una inquietud que tienen con respecto al uso de pasajes de personas que tienen que concurrir con alguna enfermedad o que tienen que concurrir por estudios, se tienen que transportar en ómnibus de línea. Hay un decreto que es del 11 de mayo del 2009 donde se reglamenta el régimen de precios y beneficios del transporte, donde se habla que se autoriza, se le permite a las empresas de transporte de que viajen dos pacientes por unidad, no por turno, como denuncian los usuarios que se está haciendo en nuestra ciudad. Por unidad, no por turno. En un turno pueden salir, por supuesto, dos o tres o más unidades. Y nos hablaban de que era una cantidad importante de pasajes, sobre todo en la ciudad capital, pero también se da con el mismo criterio de dos pacientes por unidad y no por turno en lo que hace al interior, las líneas del interior del departamento. Teniendo en cuenta que una de esas empresas que recorre el interior del departamento tiene una declaratoria de interés departamental, estaría bueno que a través de la Comisión de Seguimiento, a través de la Comisión de Salud, se le solicitara que fueran un poquito más permisivos y ampliar ese cupo que a veces es sumamente necesario. Así que repetimos que los usuarios pretenden que se cumpla el decreto del 2009, donde habla de dos pacientes y sus correspondientes acompañantes por unidad y no por turno. Le pido que haga llegar mis palabras con respecto a este tema, bueno, a la Comisión de Seguimiento, a la Comisión de Salud, a los representantes del departamento, al directorio de ACE y a RAP Durazno para ver si podemos mejorar esa situación de los pacientes y sus acompañantes. Y que debemos dejar en claro, señor Presidente, que todos estos pasajes las empresas los cobran, se les paga. En otro tema, señor Presidente, hace unos días los vecinos de la ciudad de Durazno nos planteó su preocupación. ¿Qué está pasando con las viviendas desocupadas del BPS que no se entregan para su uso? Hay varias para reparar en distintos complejos, pero no se arreglan. Barona, la peirada del edificio de Eusebio Pidis. Viviendas que fueron construidas para pasivos de bajos recursos, una de las problemáticas más difíciles de solucionar a la población general y en particular para el sector que viene perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Aproximadamente 200 viviendas para jubilados tiene el BPS en todo el país que no se están usando por deterioro. En Durazno habría varias en esa situación distribuidas en distintos complejos que existen. Por lo que hemos podido averiguar, las actuales autoridades del BPS cambiaron la modalidad de administración de estas viviendas. Hasta ahora una administradora se encargaba del mantenimiento y adjudicación de las mismas. Sin embargo, esto ya no es así. Pero aunque así fuera, ¿por qué no se arreglan esas 200 viviendas? Parece que los pliegos para licitaciones fueron hechos hace meses y estaban mal. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo los observó los mismos. Le voy a pedir que con respecto a este tema de las viviendas que no han sido reparadas y que no se entregan a jubilados y pensionistas, va a llegar mis palabras al directorio del Banco de Previsión Social, a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y a la Comisión de Derechos Humanos de la Junta de Durazno. Gracias, señor Presidente.